Salud y paz para sus propietarios, que bastantes favores nos hicieron. Ustedes saben que hoy es Jueves de TVT, ¿verdad? Vamos a iniciar con el Jueves de TVT. Vamos a ver lo que es la fortaleza, parte de San Francisco de Macorís en aquellos tiempos. Mire dónde está ese guardia, vestido de blanco. Mire su uniforme, un uniforme de aquellos tiempos. Es la fortaleza del arte. Ahí está, por favor, ve con pausa. Ahí está el tren de San Francisco de Macorís, cuando pasaba por San Francisco de Macorís. Ese tren comenzaba en Sánchez y terminaba en la frontera. Miren la chocolatera, esta imagen que ustedes ven al fondo allá. Esa es la chocolatera. Ahí es que está el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís en el día de hoy, hasta la fecha. Alguien se apiade y le haga un edificio moderno a los bomberos de San Francisco de Macorís, que para mí son los mejores bomberos del mundo. Para mí. Saludo a mi hermano y amigo Luis Esmordot, a todos los ejecutivos, don Enfemio Vargas, todos los ejecutivos del Cuerpo de Bomberos Civiles de San Francisco de Macorís. Ustedes pueden observar que el tren cruzaba precisamente en esta ala de que da acceso a la calle Inver. hacia esa curva, porque venía precisamente por las Guaranas, lo que le llaman los fieles de las Guaranas, los fieles de San Francisco de Macorís, cruzaba por Pimentel, como ya le hemos dicho, y de Pimentel iba a toda esa zona, lo que es el Villarrío, bajo Yuna, hasta entrar a Sánchez, que allá estaba el puerto de Sánchez. La siguiente imagen, vamos a ver ya lo que es el tren en la provincia de Duarte. Si dice Duarte en el cabezote, ahí arriba, miren. Ya hice toda la gente la foto. Antes te subía a tomar el tren. Estos son TBT. Los TBT de los jueves, aquí en las cosas como son. Veamos un carro antiguo, de la época de los 40. Ahí está este carro antiguo. Bonitos recuerdos románticos. Hay gente que se quiere quedar con el ayer, pero yo prefiero el día de hoy. Oír esa vaina. Veamos la tienda de la época. Ahí la gente comprando con su sombra. Mire, a mí me critican muchas veces porque hubo un traje con sombrero. Este es el signo de caballero, señores, de nivel. Ustedes saben que los sombreros eran una vestimenta formal, una prenda formal de vestir. Todo presidente norteamericano llevaba puesto su sombrero para entrar a la Casa Blanca. Y nadie entraba a la Casa Blanca sin un sombrero. Fue cuando ganó Kennedy en los años 1959-60, por ahí, que Kennedy quería lucir su caballera y pues quitó el sombrero. Inclusive, la industria del sombrero cayó en crisis en esa época porque ya la gente entendió que podía vestir formal sin necesidad de cubrirse el sombrero. Yo frecuentemente uso mi sombrero. Me gusta bastante. Hoy tengo esta cachuchita porque vamos a ver si el caballero aparece para el fin de semana y el caballero mismo. Se fue para Nueva York y todavía no ha llegado. Entonces está un poco peludo y usamos la cachuchita para cubrirnos un poco. Esa es la tienda de la época en el skin San Francisco de Macorís. Este, veamos esta imagen, la siguiente imagen. La cerveza Presidente, en el 1935, este era el diseño. Mírenlo ahí. 1935. Ese diseño duró hasta el 1960. De la cerveza Presidente. Debe tener el recuerdo de las cosas como son. Para recordar, es muy bueno. Veamos a estos jóvenes leyendo periódicos. Se reunían antes a leer periódicos, a discutir. Cuando el periódico se leía, así en físico, siempre se comenzaba por la parte del editorial. Yo llegué a leer muchos periódicos así. Yo bajaba al parque y mi amigo Gume, que Dios le conceda mucha vida, mucha salud. Es de los hombres que yo más admiro y que yo más quiero. Gume Romano, el papá de Rey, que es cardiólogo del materno infantil. De Víctor, que es abogado. Me metí en lío. Estos muchachos, los romanos. Esos muchachos venían al parque a vender periódicos. Y yo tengo que seguir esas imágenes. Esa universidad salía para el parque, del consultorio. Iban ahí, se sentaban y hacían su turno. Y de ahí se hicieron todos los profesionales, vendiendo periódicos. En San Francisco de Mancordis. Había una crisis en una ocasión. Cada vez que había crisis electoral, frecuentemente, se escaseaban los periódicos. Y nos reuníamos 50, 60 personas a esperar que llegaran periódicos. A veces no llegaban 30 y 40. Y eso era un regüe para usted conseguir un periódico. Yo era un muchachito flaco. Y Gume siempre, pues, me decía, mantente ahí que tú y yo te lo reservo. Y muchas veces me prestaba el de él. Y yo lo leía y se lo devolvía. Oiganme, aunque muchas veces lo comprábamos precisamente porque nos gustaba coleccionar. Para recordarle al otro lo que dijo cuando la palabra valía. Pero que ya sencillamente usted dice una cosa de la otra mañana y da lo mismo. Antes no. Antes el hombre mantenía su palabra fea. Ahí vemos estos jóvenes leyendo periódicos. Señores, este hoy es el TVT. De las cosas como son. Vamos a ver este letrero. Este letrero, donde quiera que haya una pared vacía en San Francisco de Macorís. Había un letrero de esto. Fuera Yankee, se existe ella. Partido Comunista Dominicano. PSD. Sé que la gente que son mayorcitos saben lo que le estamos diciendo. No había una pared en San Francisco de Macorís que estuviera libre. Que no hubiera un fuera Yankee de Quisqueya. Y los jóvenes, pues, sentaban en las plazas ahí. Los jóvenes revolucionarios con esas ideas. Luego, pues, en los años ochenta y uno, por ahí, sí. Cuando Jorge Blanco se ideó y la embajada americana, pues, darle vista y facilitar la salida a un grupo de revolucionarios aquí. Y luego se fueron a combatir a los enemigos desde dentro. Y me hicieron todito y yo en el cuarto. No, no, pero estaban combatiendo a los enemigos desde dentro. Ese les dio sin gracia del Franco Macorísano. Y eso es bueno que nosotros, pues, lo conozcamos. Ayer, las hermanas Mirabal eran de una visión muy avanzada para la época. Miren, en ese tiempo, una mujer conduciendo. Yo creo que ni licencia le daban en esa época a las mujeres. Mírenlas a ellas, ahí las tres. Mírenlas ahí. Un jet. De su padre. En su figureo. Porque era una clase social acomodada. Lo que se llamaba una clase alta en aquellos tiempos. Los Mirabal. Muy trabajadores. Muy trabajadores. Honestos. Con una idea muy de avanzada. Muy de avanzada. Veamos a María Teresa tocando guitarra. María Teresa Mirabal. Es una de las cosas que hay que recordar. Son muchos los retratos que, si Dios quiere, nosotros vamos a conseguir. Ya hay mucha gente que se está interesando en hacernos hoy llegar. Y nosotros, pues, se lo agradecemos infinitamente. Todo este apoyo que muchas personas nos están brindando, sobre todo nuestro editor estrella. José Antonio Guzmán, nuestro querido amigo y hermano Kiko. Gran colaborador nuestro. Los que fuimos al liceo de San Francisco de Macorís. Nos recordamos muy bien del chino. Veamos esta máquina. Miren, señores. Cantefacto. Ahí, no. El chino no se montaba ahí porque la del chino tenía su sillín. Él tenía los dedos mononos, sí, del frío. Dios, él tenía los dedos, este, hinchados, así, esponjoso, grande y con mucho cutícula en la piel. Y era precisamente del frío que con una máquina de guayar, este guayar, salía ese hielo finito, como la máquina de Yun Yun ahora. ¿Verdad? Así mismo, pero que antes era artesanal, porque después guayaban el hielo, entonces le echaban el jugo por encima, el sirope. A mí me gustaba mucho el de limón. Y ese jugo de limón, pues, uno cogía y desambullía esa galletica salada. Eso era riquísimo para los seres creados. Eso es una máquina de guayar frío que se montaba en ese canasto. Y todos los días ese señor iba al liceo nuevo, en la mañana y en la tarde. Todos los días, todos los días. Y así levantó su familia honestamente trabajando, con su máquina de guayar frío. Y las monedas, señores. Vamos a ver las monedas. Miren, eso es un centavo. Del 1956. Ahí tiene la palmita de Trujillo. La palmita de la libertad. Del otro lado tenía la esfinge de Trujillo. Eso era un centavo. Un centavo multiplicado por cien. Es decir, cien centavos era un peso. Óigame, cien centavos era un peso. De las monedas que usted tiene hoy, eran cien centavos. Y el material era en cobre. Seguimos con las monedas. Ahí están exactamente. Ahí vemos el peso. Ya hay monedas mucho más recientes ahí. Vamos a seguir. Solamente ahí hay dos, tres monedas viejas. Esos son los cincuenta centavos en el 1990. Dale para trazar centavos. No de esos, sino ya de los que tenían a Duarte, ¿verdad? Porque no me van a calcular. Yo hacía, limpiaba zapatos en el guineal. Y yo hacía un peso. Todos los domingos. Cincuenta para la alcancía y cincuenta para la escuela. Es decir, yo iba con diez centavos diario a la escuela. Que era mucho dinero en ese tiempo. Seguimos. Que era mucho dinero en ese tiempo. Limpiando zapatos en la vereda del guineal. Eso era la edad de nueve, diez años por ahí. Por eso yo respeto mucho lo que son los limpiabotas. Por favor. Ahí ya tenemos el peso. Ahí es en la papeleta. El peso oro. Decía, porque la cuña de la moneda nuestra antes era en oro. Es decir, la reserva, ese peso, tenía un valor de un peso en oro en las reservas nacionales. Por eso era un peso oro. Seguimos. Ahí están los cinco pesos de antes, que ahora es una monedita con un centro. Los cinco pesos. Ahí tenían a mella. Recuerdo una vez. Ajá, mira, esos son los cinco pesos de ahora. Recuerdo una vez cuando mi papá me regaló cinco pesos. Yo me puse loco. ¿Te imaginas una fortuna en ese tiempo? Una fortuna. Una papeleta nuevecita. Diez pesos. Lo que usted usa ahora es una monedita pequeña. Antes era en ese tipo de papel. Diez pesos oro. Por delante tenía el Banco Central. Ajá. Eso es los diez pesos de ahora. Exactamente. Muy bien. Este es un editor estrella. Señores, miren esta artesanía. Eso es lo que se llama colar café. Colar café. Eso es lo que se llama un café colado. Eso era un colador de los tiempos de antes. Había. Ese está hecho en hierro, pero había también en madera. Cogían una tabla. La partían en dos. Le hacían el hoyo con un colín. Lo que mi abuela le hacía un sacado. Y, pues, con alambre de ese fino, me hacían un círculo. Mi abuela cogía la tele y hacía el sedazo colador. Y ahí, pues, se colaba el café. Se ponía el café a hervir. Y luego, con agua hervida, se suavizaba. Se diluía un poco. Eso era café colado. Vamos a seguir. Esto es nuestro TVT del día de hoy. Una lámpara jumeadora. Esa lámpara había en todos los hogares. Había diferentes tipos de esa lámpara. Pero todas con el mismo concepto. En el tanque, pues, estaba lleno de gas. Y esa mecha era hidratada de gas. Se le prendía un, no un fósforo, sino un encendedor en aquellos tiempos. Que era lo más popular. Y ese era el alumbrado de esos tiempos. Porque la gente añora. No, que los tiempos de antes. Mire, carajo. Con esa lámpara jumeadora. Fue mucho lo que estudió mi madre para poderse graduar. Y mucho lo que estudiaron muchas gentes para poderse graduar. Porque esa era la luz que había en aquellos tiempos. La vida no es tan romántica como muchas veces la queremos ver. Seguimos. Ahí vemos la calle Restauración de San Francisco de Macaís. Todo el mundo se queda embelesado viéndose allí que va cruzando. Ah, yo vi un G. Y eso.